El poder de tu mirada me lo gusta, cuando me dices que quiero me la digas toda la vida, cuando te tengo a mi lado me parece una mentira que seas mía, pobrecita. Conozco este pueblo débil desde el suelo, y de amarte es un pecado, creo que yo lo voy a hacerlo, a todas horas y días estás en mi pensamiento y reenloquece con tus besos. Como la lluvia que moja mi vida, esta es la felicidad, tú eres la fiesta, eres el motivo para respetar y continuar. No hay nadie como tú en esta vida, no creo que vaya a encontrar, aunque comparas con ninguna, tú eres especial para mí no más. Esta fue la suerte de que me hayas regalado tu belleza natural.